Las cabañas del puente se encuentran en Tandil, en la provincia de Buenos Aires, a 1,4 kilómetros del Camino de los Pioneros, y tienen piscina exterior de temporada y vistas a las montañas. Hay wifi gratis en todo el establecimiento, y aparcamiento privado gratuito en las instalaciones. Todos los alojamientos tienen calefacción, televisión vía satélite, zona de barbacoa y baño completo con ducha, y las cocinas incluyen nevera, fogones y horno. Hay servicio de guardería en el establecimiento. Se pueden alquilar bicicletas y coches en la posada. Las cabañas del puente se hallan a 1,8 kilómetros del Parque de la Independencia y a 1,9 kilómetros del Lago del Fuerte. Deja tu opinión sobre este establecimiento, en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal, para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com